La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Sí, sobre la bicicleta pensaba que no sería posible seguir el grupo porque estaba muy rápido y finalmente estaba posible y... ...y a Cristian Álvarez de Chile... ...y a Cristian Álvarez de Chile... ¡Gracias, Cristian Álvarez de Chile! ¡Gracias! ...y a Cristian Álvarez de Chile ...y a Cristian Álvarez de Venezuela... Sonríe Vanina, sonríe que esto se acabó Vanina Chiariano de Mar de Plata, Argentina Meta completada Vanina Guillermo Béchar de Venezuela Sonríe Vanina, sonríe que esto se acabó Vanina Chiariano de Mar de Plata